¡Soy un lado! Quien se mete con mi familia y con mis negocios la pasa mal. Los designos de Dios y la Virgen siempre serán respetados. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. José, por favor, explíqueme quién es Lupe, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Ok, doctora, buenas noches. Perdón, buenas tardes. Ella es, vengo a demandar a Guadalupe. Guadalupe es una persona que en casa de la familia hace muchos años ha vivido ahí. Ella se creó en casa de mis papás, con sus papás. Yo la conocí muy pequeña. Yo después me caso y vengo a demandarla porque quiero un orden de alejamiento de mi familia, de mi hija y en lo personal mío. También es mi hija. Ok. Déjenme le explico rápidamente. ¿Cómo? ¿Es su hija? Yo me casé hace 20 años. Al año nos dimos cuenta que mi esposa no podía tener hijos. Estando un día en casa de mis papás, platiqué con su papá, con el cual yo tenía mucha comunicación, y yo le expresé mi preocupación por no poder dar hijos a mis papás en ese momento. Yo tenía un nieto, un nieto, hijo único, yo, y ellos en necesidad de un dinero me dijeron, ¿por qué no ayudamos y tú tengas un hijo con mi hija? Te lo damos en adopción y tú me ayudas con un problema económico. Y a lo cual acepté. Así sucedió. Sí, sí hubo, se concibió el bebé. ¿Pero lo hicieron por inseminación artificial? No, natural. Concebido, el acto fue una vez y se acabó y no más, concebido bajo consentimiento, mayor de edad. Y, bueno, yo me voy después de esto, mi esposa es venezolana, mi negocio estaba en Houston, está en Houston y en Venezuela. Entonces estábamos yendo, viniendo, decidimos vivir en Venezuela en ese momento, el tiempo era diferente, no se presentaba todavía toda esta situación. Y entonces, hace un año decidimos ya terminar nuestra parte de vivir en Venezuela. Entonces decidimos regresar a la casa de Houston, mis papás ya no viven, esa casa es mía, donde ella vivió, donde sus papás también vivieron. Ella ahora vive ahí sola, ayudando en la cuestión de servicio. Y traigo a mi hija también, si tiene 17 años, para que empiece a prepararse para la escuela. Yo estuve, estuvimos viajando ambos dos, mi esposa y yo, para poder finiquitar las cosas que tenemos en Venezuela. Y le dejamos, en cierta manera, encargado un poco... El cuidado de la niña. Exacto. Sorpresa que hace cuatro meses que ya regresamos al 100% a vivir aquí. Dos cosas. Cuando uno adopta un hijo, el papá, en cierta manera, acepta el no poder tener contacto con esa persona que donó, a no ser que nosotros demos la consentimiento. Y segundo, mi hija embarazada, a los 17 años. Resulta ahora que mi hija es la Virgen María, porque supuestamente no tuvo sexo. Y efectivamente, clínicamente, mi hija, en teoría, no ha tenido sexo. O sea, su himen está intacto. Está intacto. Pero está embarazada. Es un milagro, doctora. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, en punto número uno, la señora... Ah, y ella, al decirle a mi hija, pues, que es su hija, mi hija está en un descontrol absoluto. Porque ahora ella, en su necedad de su religión, donde tiene una obsesión por su tema, va a decir que es el milagro de Dios y que ella es la Virgen María. Yo tengo el certificado que me da un médico... A ver, acércame lo que tienes tú ahí. Al final, tú lo que quieres es separar a esta señora... De mi casa. Y no la echaste, porque al final ella es tu empleada. Sí, pero ahora tengo un problema, donde mi hija no quiere que se vaya porque sabe que es su mamá. Exactamente. Ella no lo sabía antes. No lo sabía. Ok, entonces, definitivamente, aquí hay un reporte médico donde dice que la niña... Y ahí viene una foto también, donde le tomo la foto, de que vea que está lleno de veladoras afuera de la puerta de mi casa. Que tiene su himen intacto, que no ha habido ningún tipo de lesión vaginal o labial, pero que tiene 16 semanas de embarazo. Correcto. Yo no sé si ella también ha influido en decir, no digas esto, no digas el otro, tú te enfea y así es el milagro de Dios. Y yo no sé hasta dónde le permitió hacer eso. Y ahora va y le pone velones. Gente de fe, doctora, gente de fe. Ok, perfecto. Es un circo. Te hace falta Jesús. Te hace muchísima falta Jesús. Ok, vamos, Lupe. Buenas tardes, doctora. Antes que nada, que Dios la bendiga. Así como dice él, mis papás... Yo voy a sacar a mi virgencita de Guadalupe, que siempre la tengo acá. Yo sabía que Dios me había traído al lugar correcto. A ver, virgencita, ayúdame acá. Que Dios la bendiga. Ok, perfecto. Yo creo que Dios la bendiga, pero no en esos minutos. A ver, cuéntame. Doctora. Es un circo mediático. Entonces, mis papás, mis papás abusaron también de mí. Te vendieron. ¿Perdón? Te vendieron. Claro. Y no solamente a mí. Abusaron de que yo tenía 18 años, que realmente todo fue tratado entre ellos dos. 18 años, ya era consciente. Me hicieron creer que era lo que tenía yo que hacer, ¿ok? Y al yo conocer a mi hija, a esta persona, encargarme al 100% de mi hija, ese año que yo llevo con ella. A esa hija nunca le ha faltado nada. La sangre llama. Y yo siento que ellos la han estado perturbando y la alteran. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? No le enseñan el camino de la fe. Lupita, mira lo que voy a hacer. Déjame hacer un corto receso y a la vuelta yo quiero que tú me expliques. ¿Por qué tú crees que tu hija es la Virgen María? Me lo dices después del receso. Hay testigos en el caso. Regresamos enseguida, no sé por qué. Esta loca le ha envenenado el cerebro a mi hija. Me la tiene loca. En un año esta mujer ha destruido todo lo que yo logré en 16 años. Le enseñé el camino. Yo me... José demanda a Guadalupe y exige una orden de alejamiento. José vivía en su casa con sus padres. Esto es en Houston, ¿verdad? Houston, Texas. Entonces, él se casa y se percata de que su esposa no podía tener hijos. Ellos tuvieron una relación sexual. Ella quedó embarazada, tuvo a la bebé y el señor con su esposa adoptan a la niña. Ellos tienen negocio en Venezuela, en Houston. Se trasladan a Venezuela, viven allá, ya la niña crece. Y ahora, cuando ya la chica tiene 17 años, se viene a quedar acá con Lupita. Un día la chica se empieza a sentir mal. Va para el médico. Y ahí el médico la examina y se da cuenta que la chica está embarazada. Pero está embarazada sin tener evidencia de que ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Ella ahora ya le ha dicho a la niña que ella es la madre biológica. Y ahora se ha corrido todo un rumor de que la niña es la Virgen María. La diferencia de este señor, yo creo en María. Yo también creo en María. Si a mí María me dijo que ella no ha tenido ninguna relación sexual, ¿qué otra señal puede ser? Yo declaré mi vida a Dios desde que estas personas me quitaron a base de engaños a la niña. Yo no fui a la engañar. Bueno, Lupita, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Tú eras una adulta cuando esta transacción se hizo. ¿Por qué tú crees que esta niña ahora, la hija de este señor, es la Virgen María? Pues porque es así. ¿Qué otra forma? Fanatismo. Yo se le encomendé a Dios. ¿Qué otra explicación? Lupita, es que hay hasta películas del tema. Yo le creo. Si ella me dijo que ella no ha tenido relaciones sexuales con ninguna persona. Además, ella siempre está en la casa. Siempre. Entonces, para mí, es una forma de Dios y de la Virgen de decirme. Ella es. No sabe qué orgullo después de... Dime algo. ¿Tú crees que él manipula a esa niña de alguna manera? Claro que sí. ¿En qué sentido? Él ahorita viene con una cara de muchísimo amor para mi hija. Por supuesto, y te lo puede decir. Cuando lo único que necesita, cuando lo único que quiere es lucrar con mi hija. Yo fui, sí, usted vio la foto donde hay veladoras, desde gente profesando fe. A mí se me acercó una persona, doctor Apolo. Para ofrecerme dinero. Para sacar este texto en una de estas cosas nuevas que hacen ahora realities. ¿Con un documental o algo? Lucrando dinero. Yo le di una evidencia a la producción. Ah, vamos a ver la evidencia, señor director. Estamos aquí en frente del santuario de Guadalupe, donde esta es la vida de María, teniendo cuatro meses para el sábado. Esto es un milagro de vos. ¿Cómo se llama eso, doctor? Eso es amor, doctora. Eso es donde salió. Para enseñar todo el momento que vamos a tener en este momento hasta el día que nacan. Eso es el amor que tiene por su hija. No, 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 pero yo en todo esto tiene... El regreso de la Virgen. Yo le puedo explicar, doctora. Yo le explico esto. Este hombre que se acerca un día a mí, llegó a mi casa porque ella dijo donde yo vivía. Un circo al que le puso números. Se acerca a mí y me habla de este tema que había hablado con ella. Este negocio que me ofrece es un documental donde no va a haber nada turbio en esta situación. ¿Cuánto vas a ganar? 150 mil dólares. Pero este dinero no es para mí, este dinero es para mi hija. Ese dinero es para ese bebé. Yo no autoricé que ese video esté subido a internet todavía. Eso dice usted. Testigo del demandante, por favor. Eso dice usted. Yo no necesito ese dinero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Esther, yo soy esposa de José. Una pecadora más. Ah, perfecto. Y tú eres la madre legal de María. Sí, doctora, por favor. ¿Y la que ha criado siempre? Sí, yo soy su madre. No, doctora, yo soy la madre legal de María. Yo la he tenido 16 años, a esa niña no le ha faltado nada, le he dado la mejor educación. Y de un año para acá está loca, le he envenenado el cerebro a mi hija. O sea, me la tiene loca, me la tiene en contra de nosotros cuando esa niña ha sido una niña modelo. Ahora llego, está embarazada. O sea, en un año esta mujer ha destruido todo lo que yo logré en 16 años. Le enseñé el camino. Yo me he desvelado, por Dios, niña. La niña ha recibido todo el amor que usted no se imagina. ¿Por qué tú estás participando de este documental? Que al final es una farsa. En realidad. Y tú lo sabes y yo lo sé. Claro. Lamentablemente, doctora. Le encanta que ajá. Doctora, se lo dijimos al... La empresa matriz de nosotros funcionaba en Venezuela. Y todos sabemos que el problema económico que hay ahorita... O sea, que tienen un problema económico. Necesitamos seguir adelante. Por favor, no me quiten mi hija, doctora. No es tu hija. Por favor, ayúdenme. Sáqueme a esa mujer de la casa. Estamos pidiendo una orden de alejamiento. Él pide una orden de alejamiento. Sí, pero mi niña está confundida. Mi niña se quiere ir de la casa. Ya se va. Yo estoy... Oye, detigo de la demandada, por favor. Ese dinero no es para hacer nada malo. Por Dios. Es para mi familia. Te voy a darte vergüenza. No tengo ninguna vergüenza. Ay, Virgencita, mira que... Aquí está mi familia. Todo lo mío siempre ha sido... Señor, ¿usted cómo se llama? Buenas tardes, yo me llamo Juan, doctora, gracias. Juan, ok. Voy a hacer un receso. Después usted me da su declaración. María vino, ¿verdad? Sí, doctora. Regresamos después de este corto receso. ¿Quién tiene la oportunidad de presentar un documental de este milagro que está pasando con María? ¿Qué milagro? Hubo contactico de partecitas. ¿Tuviste sexo con tu novio? Caso cerrado. Su cerrado. Y continuamos con el milagroso caso este. Amén, doctora. Ay, Lupita. Por favor. Ay, Lupita. La ingenuidad es algo muy linda, pero cuando se convierte en tontera, es dañina. Ay, Lupita linda. Ok. Aquí está José demandando a Lupita y quiere una orden de alejamiento. Resulta que Lupita es la madre biológica de la hija legal de él y su esposa. La chica está confundida, etcétera, etcétera. Ellos quieren alejar a Lupita de la muchachita. Que ella sabe que ella es la madre biológica. Usted se llama Juan, señor, y está aquí apoyando a la demandada. Bueno, yo realmente lo que vino es para también dar mi caso, porque este show que estamos preparando es muy duro. Al señor José y a ellos le di un adelantado de 20 mil dólares. Entonces, lo que yo quiero saber es que si lo que pase entre lo que pase hoy, que realmente no me interesa, que ese dinero me tiene que regresar. Señor, usted por qué hace... No le contaste la historia, la yo no. Precisamente por eso. ¿Por qué usted hace este tipo de... Primero, esto no es un documental. Porque usted no va a decir la verdad de lo que está pasando. Usted está vendiendo una mentira. Mira, doctora, con todo respeto, yo he hecho muchos programas de televisión. Se los vendemos a canales de On Demand. Yo a lo mejor en el pasado he fracasado a dos o tres programas, pero esto no se va a fracasar. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿quién tiene la oportunidad de presentar un documental de este milagro que está pasando con María? ¿Qué milagro, Juan? Él me vino a buscar, él no lo buscó. Para que sepa. Tú has ido a la iglesia a certificar que aquí ha habido un milagro. Porque la iglesia hace eso. La iglesia investiga cuando hay milagros. Pues claro. ¿O tú no viste Agnes of God? ¿Tú no viste la película Agnes de Dios? Por supuesto. Ah, entonces, ¿qué te pasa? Lo que yo quiero que usted sepa es lo siguiente. Esto va a ser un programa educativo para los jóvenes que están perdidos. No por mi hija, disculpe. Ah, por mi hija. O sea, no está vendiendo el regreso a la mi hija. Que no saben lo que están haciendo, que están confundidos con el sexo. Ok, 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 ok. Para que esto se deduque a la gente. Ya, 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 ya. Ella es una virgen, doctora. Vamos a pasar a María. Ella vendría. Por favor. Vamos a pasar a María. Por tu descuido. Ya. Yo le enseñé el camino. Es tu responsabilidad. Dile también a la doctora Carolín Maldonado que pase y al ministro capellán Felipe Rodríguez. Hola, María. Ven acá. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto conocerte. Hombre, qué bien. Siéntate aquí conmigo, que lindo. Ven. Muy bien. Entonces, ¿tú te crees que tú eres la misma tía? Bueno, doctora, lo que mi mamá me dice. Di la verdad, hija, por favor. Ella es tu mamá. Yo soy su mamá. Mi mamá. No, no. Yo soy su madre. Ella es tu mamá. Ella es la señora que te crió. Ella es tu madre legal. Déjale el padre. Sí, pero me engañaron mucho tiempo. No tenían que esperar 16 años. No tenían que esperar. Estoy de acuerdo con ti. Por favor, perdón. Ok, pero ya esa parte pasó. Va. ¿Hay alguien, alguna persona que te gusta? Sí. Tengo mi novio. ¿Tienes un novio? Ok. ¿Y tu novio y tu señora se ven? Sí. ¿Y se besan? Sí. ¿Y se abrazan? ¿Eh? ¿Y tú? Pueden ir un poquito más lejitos también, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no tuvimos sexo. No, ya sé que no tuviste sexo si tu imen está intacto. Pero tuvieron algo apasionadito. Sí. ¿Verdad? Hubo contactico de partecitas. Sí. María. ¿Tuviste sexo con tu novio? No, no tuvo sexo. No hay que tener sexo para embarazarse. ¿Verdad, doctora? Correctamente. Hablemos, doctora. Hay muchos juegos sexuales que, sobre todo a estas edades, están experimentando, frotando, etcétera. Y si el novio tiene un orgasmo, en una... Ella cula. Ella cula, en un área cerca, con el mismo movimiento de la vagina. Eso es, permita, son unos locos y se cuelan exactamente para donde quieren ir. Nadan, nadan con unos locos y van. Sobre todo a esa edad. Yo no veo dónde está lo gracioso en esto, de verdad. ¿Perdón? No veo dónde está lo gracioso. Que no la cuidaste. Y nosotros no vemos dónde la cuidaste. Pero mira, es que tú escoges vivir en el siglo pasado, Lupita. Pero vivimos en este. O sea, yo creo que cualquiera lo busca y dice, esto pasa. ¿Pasa? Dime, amiga. Hay algo que también me da miedo. Mi papá está diciendo que va a deportar a mi mamá. No, yo no lo voy a deportar. Yo quiero que se vayas de la casa. Yo no le voy a hacer ningún problema. Ella no puede seguir viviendo allí. No quiero que la vayas. Ella ha vivido más de 30 años en esa casa. Pero está entendiendo que tú. Yo no le voy a hacer nada. Primero, primero yo quiero que tú seas respetuosa. Pero no vas a vivir más en mi casa. Porque ella ha sido tu madre, ¿ok? Y ella te adoptó legalmente. Es tu madre la que tiene autoridad sobre ti. Tú todavía eres menor de edad. ¿Tú vas a tener ese bebé? Sí, pero no falta mucho, mi amor. ¿Ya lo escogiste tenerlo? Podemos trabajar en esto. ¿Estás segura? Sí. ¿Eres una niña? Pero ella se viene conmigo. ¿No has terminado de estudiar? No, no se va. Ella se va a venir conmigo. ¿Vas a terminar de estudiar? No, no se va. ¿Vas a terminar de estudiar? Cuando me tiene a mí con los pelos estrellizados, como dicen. Sí. ¿Cómo nosotros, a esta altura, podemos tragarnos esto, lo que está diciendo esta señora? Que ella me dijo. Mire, déjeme decirle algo. No estamos jugando mucho con la palabra de Dios con Dios. Esto es una potasía lo que usted está haciendo. ¿Sabe qué significa eso? Es uno de los pecados más grandes. ¿Blasfemia? Es una blasfemia. Dice la palabra, Dios es amor por el fuego consumidor. Mucho cuidado con lo que inventan. Gracias, reverendo. No estoy inventando. Decisión del caso. Mira, yo no te quiero separar de nadie. Por favor. Pero tú tienes que soltar un poco esa ingenuidad con que estás viviendo. Esa falsa fe que estás teniendo. El fanatismo que te ciega es lo peor que puede tener un ser humano. Porque estás inventando cosas que no son. Y estás creando una falsa expectativa que se llama mentira. Estafa. Es una estafa emocional a todos los seres humanos el hacerle creer que esta niña es una virgen. Así que yo te voy a dar una opción muy sencilla. Tú paras esta tontería que tienes formada y dejas de hablar todas estas mentiras porque ella no es la Virgen María. O yo te voy a pedir que te retires de la casa de estas personas. ¿Te vas a gustar o no? Por ella voy a hacer lo que sea. Admites que no es la Virgen María. Tienes que haber sido sorda porque ella lo confesó aquí todo. ¿Eres sorda también? No, no soy sorda. Entonces, Lupita, no es la Virgen María. Dilo. Ella no es la Virgen María. Ella no es la Virgen María. Gracias. En base a que tú te ajustes y no continúes causándole problemas a esta muchachita, yo voy a negarle a él la demanda. Que no se meta en la crianza, doctora, por favor. No te metas en la crianza de ella y devuelvele el dinero a este señor porque ya todo el mundo sabe cuando vea este episodio de Caso Cerrado, que lo ven muchas personas, que todo esto es un fraude. Y el que quiera saber con especificidad qué fue lo que le pasó a ella, que lo busque en el internet o que vea la película Agnes of God, que sigue siendo una excelente película. El documental estaría de más. He dicho, Caso Cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Edútense lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. 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 Gracias.